¿Dónde está Adán? ¿Adán? ¿Ya se nos perdió? Bueno, muy buenos días tengan todos y todos ustedes. Agradecemos la atención que tienen a la convocatoria a esta conferencia de prensa, donde vamos a dar a conocer una iniciativa de reforma política que ha venido elaborando la Unidad Patriótica por Rescate de la Nación que articula a muy diversas personalidades, intelectuales, académicos, organizaciones sociales y que nos han planteado a legisladores del Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, que demos nuestro aval toda vez de que no ha sido reglamentada conforme lo establece la Constitución plenamente el derecho a la iniciativa ciudadana, dar nuestro aval. Hemos dado este aval la senadora Alayda Sanzores, que está por incorporarse, el senador Manuel Bartlett, el senador Manuel Camacho Solís y un servidor. Y quisieramos pedirle al maestro Canto que nos haga el favor de presentar a quien nos acompaña y dar a conocer el contenido fundamental de una iniciativa que vamos a retomar en las discusiones que en estos momentos se están llevando a cabo en este Senado de la República en materia de la reforma política y que coincide justamente con temas claves de lo que debe alcanzar este debate que estamos llevando a cabo. Por favor. Muchísimas gracias, senador Encina. Muchísimas gracias a los representantes de los medios de comunicación. Como ya ha sido señalado, múltiples organizaciones de la sociedad civil que integran sindicatos y a su vez articulaciones de sindicatos como la Unión Nacional de Trabajadores, organizaciones del Movimiento Urbano Popular, organizaciones civiles, todas las cuales nos hemos agrupado en la Unidad Patriótica por el Rescate a la Nación. Consideramos que era de suma importancia intervenir en el proceso de discusión de la reforma política del país, puesto que consideramos que la reforma política tiene que ir mucho más a fondo de lo que desafortunadamente la discusión la ha dejado hasta ahora. Es por esto que nos decidimos a elaborar una propuesta de reforma política desde la ciudadanía y por ello también agradecemos la atención que los senadores Barlet, Camacho, Sanzores y Encinas han tenido a esta iniciativa, la sensibilidad para ser nuestros portavoces y presentarla ante el Senado. Esta iniciativa que la iremos comentando, venimos tres compañeros en representación de los espacios sociales agrupados, el compañero Alejandro Lóvano del Movimiento Urbano Popular, la compañera Rosario Ortiz de la Unión Nacional de Trabajadores y en mi caso del Frente Amplio Social, Manuel Canto de organizaciones civiles. Lo que queremos hacer es justamente presentarles esta iniciativa que parte de una constatación muy clara. La sociedad mexicana está a disgusto con la democracia que vivimos y esta no es una afirmación gratuita que hagamos nosotros. En el informe de Latino Barómetro dado a conocer en 2013, el único país en donde el disgusto, la insatisfacción con la democracia es mayor que en México, es en Honduras. Entonces, ocupamos el penúltimo lugar en cuanto a países satisfechos con su democracia. De tal manera que frente a esto, consideramos que es totalmente importante que la reforma política no se quede solamente en el ámbito de algunos ajustes, sino que tiene que ir más a fondo y para esto proponemos cinco líneas de acción. La introducción de las figuras de democracia directa, con la cual consideramos que si bien ya está en la Constitución la consulta popular, hay que ampliarla al referéndum, al plebiscito, a la revocación de mandato. Consideramos también que hay que ampliarla en la democracia participativa y por esto planteamos diversas figuras, dentro de ellas la conformación del Consejo Económico y Social que agrupe a los diversos sectores sociales para el diálogo en igualdad de condiciones con el gobierno. Y también en esto consideramos dos más que son de fundamental importancia, la democracia sindical y la democratización, la conquista de derechos plenos por parte de los habitantes de la ciudad. Y entonces para hablar brevemente de estos diversos aspectos, pues le pediría a la compañera Rosario Ortiz y después a Alejandro Luevano que hablaran de estos aspectos de nuestra iniciativa. Gracias por su presencia. Como ustedes saben, hace un año se reformó la Ley Federal del Trabajo y hay diferentes evaluaciones del impacto de esta reforma. Pero el tema de los derechos políticos de los y las trabajadoras en el mundo del trabajo tiene que quedar constatado en el espacio constitucional y de ahí que la iniciativa de la sociedad civil en el tema de la reforma política tomemos nuevamente aspectos sustanciales como los siguientes. Colocamos el tema del derecho a la información que deben ofrecer los sindicatos del sector productivo que tengan o representen para que puedan dar la información requerida. Estamos planteando el derecho a la libertad de expresión en el mundo del trabajo porque la democracia no solamente pasa por los niveles internos que se establecen sino también por el derecho que tenemos los y las trabajadoras, los y los empresarios para opinar sobre el tema correspondiente en el ámbito del trabajo sin que esto implique sanción o despido alguno. Porque tenemos la experiencia en el mundo laboral en este país que una opinión política que se advierta en un espacio sindical o en el espacio de trabajo con la patronal de manera directa vienen los despidos o las sanciones para las personas que emiten su opinión. También colocamos el derecho de las mujeres a tener un espacio constitucional donde la no discriminación, la no violencia, el derecho a un trabajo digno tenga que quedar en el marco de esta iniciativa. Y también estamos colocando un aspecto que nos parece muy importante que es el derecho a la organización efectiva y real tanto de la patronal como de los trabajadores y que esta organización que se utilice, que se organice no tiene que pasar por ninguna instancia de verificación o de legitimación. El derecho de los hombres y las mujeres en el mundo del trabajo tanto de la parte empresarial como de los trabajadores tiene que ser de manera directa y no tiene que ser sobre ninguna otra valoración que quede sujeta este derecho a organizarse. Esos son los elementos centrales que estamos colocando desde la parte de los derechos políticos de las y los trabajadores en una iniciativa que pretende democratizar el mundo del trabajo e incidir en la democratización de un país. El periódico de los derechos laborales es un indicador fundamental para convocar al gobierno y a un país en el proceso de democratización de sus diferentes espacios sociales. Gracias. Muchas gracias. Quisiera compartir que de diferentes redes de organismos civiles y movimientos sociales hemos estado trabajando en relación a la reforma política del Distrito Federal. Quiero decir antes que nada que compartimos ese anhelo que se ha expresado por el jefe de gobierno por algunos partidos, por representantes del Senado de que la Ciudad de México finalmente pueda tener derechos plenos que los ciudadanos podamos tener también derechos plenos la ciudad y los ciudadanos que la Ciudad de México sea reconocida como una identidad federativa que mantenga un estatus de capitalidad y que pueda seguir siendo la capital de todos los mexicanos que es una situación histórica que se ha construido en el país y en la propia Ciudad de México. Vemos con mucho interés el que en este momento sea posible que se logre aprobar aquí dentro del Senado la reforma para la Ciudad de México. Sin embargo, sí queremos destacar que en la propuesta que hasta estos momentos se ha dado a conocer o se ha presentado está ausente una participación decidida y vigorosa de la ciudadanía. No contiene un elemento de democracia participativa y este es el tema que más nos preocupa desde el lado de la sociedad. Si bien respetamos las iniciativas de los partidos políticos y este esfuerzo que se está haciendo aquí elevamos la voz y llamamos al conjunto de los partidos para que de una vez se apruebe la reforma política para la ciudad. Sin embargo, sí queremos decir que esta reforma para que tenga toda la legitimidad que requiere es necesario que incorpore todo un capítulo que garantice la participación de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los diversos sectores, de las diversas identidades que existen aquí en la capital, los pueblos originarios, los jóvenes, etc. en el proceso de la construcción del propio contenido de la Carta Fundamental que sería la primera constitución política que tenga nuestra ciudad en la historia de la construcción de la República. Por eso mismo también queremos pronunciarnos que la reforma política tiene que venir acompañada de un Congreso constituyente donde los habitantes de la Ciudad de México digan qué tipo de ciudad quieren y cómo queremos gobernarnos y cómo queremos diseñar el futuro para la capital. Que el Congreso constituyente sea formado por medio de voto universal y secreto, pero que incorpore no solamente a representantes del partido, sino a personajes, a luchadores sociales que han trabajado durante tres décadas, cuatro décadas, en aportar lo mejor para hacer de esta ciudad una ciudad con democracia, con equidad y con justicia. Que el proceso constituyente debe tener un conjunto de características. Una primera y que es esencial. Que toda la ciudadanía se entere del momento histórico que vamos a vivir. Que todos los habitantes de la ciudad sepan, mediante todos los medios posibles de difusión, que estaremos entrando a un momento histórico de la vida de la capital. Que se garantice la más amplia difusión y la más amplia información de que este hecho histórico va a tener lugar. En segundo lugar, que el texto constitucional, que se conforme, pueda recoger el punto de vista de los más diversos sectores de la capital. No podemos pensar en que sea un documento único que sale de una oficina donde lo pueden elaborar entre seis, ocho personas, sino que ese texto constitucional tiene que ser producto de la más amplia discusión, el debate ciudadano, que se dé por todos lados en esta ciudad. Las redes de la sociedad civil pueden aportar metodología de cómo llevar adelante todas estas discusiones y que finalmente el documento que se integre, donde los estudiantes, los obreros, las amas de casa, los profesionistas estaremos vigilantes de cómo se va formando ese texto constitucional, una vez que esté integrado, todavía sea sometido a un referéndum constituyente, a un referéndum ratificatorio por parte de la ciudadanía, a los cuatro, a los seis meses que se haya concluido su elaboración, para que nazca esta primera constitución con todo un apoyo de parte de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Hace algunos días tuvimos en Jicoteca una reunión con dirigentes de un buen número de organizaciones sociales. Fuimos invitados los senadores que estamos aquí y otros más a escuchar sus planteamientos en torno del deseo de participar en el proceso de la reforma política que está llevándose a cabo en el Senado. Consideramos entonces, y ahora lo ratificamos, que es fundamental que precisamente las organizaciones sociales estén presentes en la discusión de una reforma política. La reforma política no puede ser exclusivamente un asunto de partidos, de dirigentes, de cúpulas, sino tiene que tener una atención a lo que la población quiere. De manera que es una gran oportunidad para nosotros que podamos enriquecer los planteamientos que se estén haciendo en estos momentos para preparar un proyecto de reforma política que tenga no solamente estos planteamientos de los dirigentes de partidos y de sus organizaciones, sino tengamos la voz popular que representan estas organizaciones. Por eso, con el mayor interés y reconociendo el derecho y la necesidad que tiene de participar en este proceso, asumimos el compromiso de hacer nuestra esta iniciativa y presentarla para que forme parte de la discusión de la reforma política que debe de tener, insistimos, una visión social y estas organizaciones sociales que representan una gran variedad de mexicanos sean tomados en cuenta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Lo que aquí se ha dicho es muy importante. En efecto, México está en el penúltimo lugar cuando se le pregunta a los ciudadanos de los países de América Latina sobre lo que creen de su democracia. Y eso se debe a una razón fundamental. El sistema político mexicano no está representando suficientemente a la sociedad. La gente no se siente suficientemente representada por sus representantes. Y mientras eso haya, pues habrá más manifestaciones en las calles, habrá más inconformidad, habrá más enojo, las elecciones serán cuestionadas. ¿Cómo se va a resolver esto? Unos dirían que con mano dura, que con centralización, y otros decimos que con más democracia. Pero más democracia quiere decir abrir los partidos a los ciudadanos, quiere decir abrir los sindicatos a la democracia, y quiere decir abrir la democracia a una democracia participativa. Y eso es lo que nos están planteando, nos están proponiendo los representantes de estas organizaciones sociales. Yo calificaría a estos movimientos como los movimientos que no están representados en los partidos, pero que tienen una amplísima legitimidad social. Son redes muy grandes, muy influyentes, que no están representadas en el sistema político. Y nuestro papel es abrir el Congreso a esas organizaciones de la sociedad que generalmente las conocemos cuando están protestando en las calles, cuando están desbordando el ámbito de las instituciones. Me parece la mayor trascendencia que vengan al Senado, que nos presenten una iniciativa de reforma, están dándonos una responsabilidad muy grande, pero nosotros no debemos desaprovecharla. Y ese va a ser el papel que vamos a tener. Nosotros pensamos que el planteamiento es muy serio de lo que se trata es de fortalecer la democracia participativa, de fortalecer las figuras del referéndum, del plebiscito, de introducir la parte de la participación social a la definición del Plan Nacional de Desarrollo, a los programas, y de dar el paso definitivo en la democratización del Distrito Federal bajo las figuras que aquí han sido comentadas. Eso se podrá hacer en el constituyente. Entonces estamos en un momento en donde tenemos de por medio una reforma política que si no incluye componentes como estos va a ser una reforma política muy limitada y antes de que termine este sexenio vamos a tener que abrir de nuevo los espacios de la reforma porque no va a resistir el orden institucional. Creo que es una participación oportuna, la defenderemos con mucha convicción y yo quiero felicitar mucho a sus promotores porque han tenido la capacidad de sintetizar en un proyecto legislativo lo que miles y miles de ciudadanas y ciudadanos piensan hoy que debe ser la democracia mexicana. Muchas gracias. Vamos, ya está publicada en la Gaceta del Senado la iniciativa, tanto la versión electrónica como la versión impresa, de cualquier forma la haremos llegar y se presentará este mismo día para que sea sometida a la discusión en comisiones. Les agradecemos a todos su presencia. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Blanca Becerrín de la agencia Bloomberg le pregunta. Hola, buenos días, senador. Yo quisiera saber qué es lo que está trabando realmente que ya empiecen a formar el dictamen de esta reforma política electoral aquí en el Senado. ¿Cuál es su opinión como participante del PRD? Y si sale esta semana, la próxima semana, ¿cuál es la fecha fatal? Y la última, ¿qué relación tiene que tenga que salir primero la reforma política electoral aquí en el Senado para darle paso ya a la reforma energética? Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que la reforma política deba salir cuando tenga que salir, cuando hay un acuerdo y se avance en una reforma de fondo. No queremos que apresurar los ritmos garantice atender el conjunto de preocupaciones. En segundo lugar, para nosotros no hay moneda de cambio en torno a la reforma política respecto a otras iniciativas y dictámenes. Y si bien el PAN ha condicionado su participación en el debate de la reforma energética respecto a la aprobación de la reforma política, pues es un asunto que le compete estrictamente a ellos. Y en tercer lugar, y eso va a ver, tiene que ver también con la posición de acción nacional, pues hay diferencias de fondo para que proceda un dictamen. En primer lugar, estamos discutiendo estas figuras de participación ciudadana, donde se ven las cartas ciudadanas como la consulta popular, la iniciativa ciudadana, la candidatura independiente, se encuentra discutiendo, discutiéndose en la Cámara de Diputados, pues también allá hay restricciones, como ya lo hemos anunciado, por ejemplo, en introducir en la ley reglamentaria de la consulta popular, en un artículo 30, una restricción a una consulta de refrendo o de revocación, como es el caso de que las consultas no operen en asuntos que ya hayan sido superados, como podría ser, presuntamente, la aprobación de una reforma energética que no aceptarían una consulta en el 2015. Y hay otros temas de fondo que no acepta, por ejemplo, el PRI, que no quiere reconocer la nulidad de la elección cuando se rebasa el tope de gastos de campaña y que no existe en realidad ninguna causal de nulidad de elección. Se ha llegado al extremo de plantear de que se establezcan delitos de carácter penal en el caso de rebasar el tope de gastos de campaña sin anular la elección y sin responsabilizar al candidato. Es decir, que se responsabiliza el coordinador de la campaña o el secretario de finanzas de la misma, lo cual es un absurdo. Y, por supuesto, hay un tema de fondo que tiene que ver con el federalismo. Yo creo que ya se derrotó la idea del INE centralizado, de centralizar no solamente la autoridad electoral, sino también las facultades de legislación del régimen interior y de los procesos electorales en los estados. Creo que se ha dado marcha ya atrás a la ley federal de procedimientos electorales para crear una ley general respetando la soberanía de los estados en materia de su régimen interior y organización de sus procesos electorales. Y la prevalencia de órganos locales fortaleciendo su autonomía a partir de eliminar el secuestro que en el nombramiento de los consejeros locales tienen los gobernadores en complicidad con los partidos en los congresos locales. Eso no va avanzando, pero todavía hay muchos asuntos que discutir. Gracias. Tenemos otra pregunta de Angélica Mercado del Grupo Milení, señor. Senador, gracias. Buenos días. Le quisiera preguntar si esta reforma que están presentando formaría parte de la discusión que está ahorita en curso en el equipo negociador. Si sería alguna condición para que se avance, porque es el senador Gamboa, que posiblemente la próxima semana ya se tuviera un proyecto de dictamen y por lo que usted dice, todavía hay muchos huecos que están por discutirse. No, tiene que discutirse porque el acuerdo que hemos adoptado en las comisiones dictaminadoras, no en el equipo negociador, sino en las comisiones de dictamen, es que no sólo se formarán parte del debate las dos iniciativas que se presentaron recientemente, una por los legisladores y senadores del PRD y del PAN, otra por el grupo parlamentario del PAN, sino todas aquellas que están en proceso de dictaminación que se presentaron con anterioridad a estas, o incluso en el desarrollo de estos días. Estamos hablando que vamos a dictaminar en conjunto, si mal no recuerdo, alrededor de 34 iniciativas presentadas, de las cuales esta debe formar parte de la discusión. ¿Se refiere a la de revocación de mandato que entró ayer o antier? Bueno, es una de las que están presentadas. Ayer mismo nosotros presentamos una en materia de cambio de régimen del Distrito Federal que formará parte de esta discusión que viene planteada en la iniciativa que hoy se nos presenta y por supuesto tendrán que atenderse todas. Gracias, senador. Muy bien. Tenemos otra pregunta, señor David Martínez, del portal Sin Embargo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, senador. Se ve que el PRI tiene mucha prisa porque salga esta reforma política. ¿Ustedes verían que hay posibilidades de que se concrete una negociación PRI-PAN que los deje a ustedes fuera de este acuerdo a fin de que salga cuanto antes la reforma política como sea? Pues no puedo excluir que pudiera presentarse un escenario de esa naturaleza. Pero también veo que hay muchas diferencias entre el PRI y el PAN, digamos, no solo en cuanto a la nulidad de las elecciones, sino también en torno a la segunda vuelta, en cuanto al régimen de coaliciones generales, parciales, candidaturas comunes. Hay diferencias sustantivas. Hace unos momentos hablaba con senadoras del PAN donde dicen que si no se plantea la nulidad de la elección por rebase de topo de gastos de campaña, el PAN no la acompañaría. Así es que es mucho más complejo el escenario, pero no descarto que pudiera existir esa posibilidad. No la veo en el escenario. Vale, vale, muchas gracias.